¡Aplausos! Escorricho en la descripción, les voy a dejar los detalles Cómo tienen que hacer para descargarlo Muchas gracias, muchachos de Super Ascenso Que han realizado un trabajo fenomenal Para que todos ustedes tengan La primera B Metropolitana, la B Metro Con un partidazo, estamos con el Albo Y la fragata, equipazo que tiene El conjunto visitante Así forma All Boys Se viene el partido, se viene el compromiso Y lo vas a vivir en la pantalla de los videos bombásticos Como siempre, como cada fin de semana Prometimos, la primera B Metropolitana Está completísima Gracias a estos chicos Que a final de cuentas Sí nos trajeron este laburo descomunal Se viene el compromiso, se viene el partido Ya renta la historia, Almirante Brown Estos son los 11 titulares Que van a comenzar jugando El equipo de Blas Armando Junta Se viene, va a mover el conjunto All Boys Sí, ya se viene el Albo ¡Ya! Luce el juego en la pantalla de los bebés Jugando, la agarra, sigan La tiene por la parte derecha del terreno Va a ir a buscar espeche Va a barrer Centurión Se va por un costado Esa esférica Viene a dominarla Melillo Melillo Se manda Melillo Lanza el centro Melillo Saquen la de ahí Cabezazo No es bueno Ahí Reposición defensiva Va a corresponder para el Albo Primera jugada del partido Que fue directamente hacia el arco Rival Pero no fue tan buena la maniobra Como nos hubiese gustado nosotros Ahí se lamenta el número 9 En la espalda Esca para Celis Celis ve abierto Su compañero Peche Se manda Peche Banda De la derecha Ve pasar a un colega Sí, va Celis Mira el centro de Celis Centro por abajo El remate Y el arquero El arquero dice que no Se ha salvado el conjunto De Almirante Ha llegado All Boys La tuvo el conjunto local El remate bárbaro Sensacional Extraordinario Que controla el número 1 Y ustedes lo ven En la reiteración De los videos bombásticos La gran maniobra Que se ha perdido El conjunto local Y el remate Para Luznik Le va pegando De pierna Y hierda Va hacia arriba Este remate Aquí está Luznik Cabezazo Punto penal El arquero El arquero Lo ha salvado Jordano Monumental Lo del 1 No lo pudo entender Va para Díaz Díaz la tiene que controlar Por la parte derecha Del terreno Va hacia la posición ofensiva Deja a Díaz No lo encuentra Su compañero Tenemos 36 minutos 36 Primera etapa La tiene Díaz De nueva cuenta Va jugando para García García tiene que entregarla Para Celis Va al taquito de Celis No lo entiende nadie A Celis Tiene que salir jugando Bueno Bueno que controla Va entregando para Brites Eso queda Se manda a Brites Domina a Brites Y ahora te quiero ver Va para Celis Celis y Díaz Díaz controla Díaz Va para Niciarelli Mano a mano Cara a cara Le tiene que pegar de ahí Y Ciordano Ciordano salvándola La manda el tiro de Gina Ahí está llegando Con todo el conjunto Albo Tuvo la situación de riesgo Encontró la maniobra En el vértice Del área chica Remate Que salvó De una manera Descomunal La tiene el número 1 La va sacando Con la mano Ahí final de los primeros 45 minutos All boys Y Almirante Brown Están empatando 0 a 0 El parche Es de super ascenso Nos vamos Rápidamente Al segundo tiempo Ya Vimos el juego En la parte complementaria Dominándola Alonso Cambio Se fue bueno Entró Franco En el conjunto De la fragata Tiene que salir jugando Con esa pelota García La deja para Brites Ojeda Entrega en el sector De los tres cuartos de cancha Para Penco Penco se manda Penco por la parte de la izquierda Para Melillo Entra para Franco Entró Franco Le pegó Y el arrojero Salvó el número 1 Pucheta La manda por un costado Y reposición De banda Y va a ser por la izquierda Controla para Espeche 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 Tira Espeche Gran pase Para Nizzarelli La puntearon Para Tellas Bien al remate Le pegó Gol 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 Del arbo Pierna derecha Para mandar al fondo Del arco Nada Para hacer Jordano La portería Un cara a cara Un mano a mano Descomunal Llega con el toquecito 1 a 0 Le está ganando All Boys Frente al mirante La fragata Mastica toda la bronca Tellas Dice Que ahora el enfrentamiento Al partido Está 1 a 0 Arriba en el marcador En el Malvinas Usted lo está viendo En la pantalla De los videos bombásticos Gracias al parche De super ascenso Minuto 72 Tiempo corrido Dominando a Espeche La tira Espeche La va entregando Para su compañero Llega Espeche No se le va la pelota Tiene que dejarla Por la punta de la derecha Aquí va con todo a García Tiene que lanzar En el centro García Se manda García Agüera de García Viene el centro Por bajo El remate Gol 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 Del Albo Nizzarelli Nizzarelli Llegar el cara a cara Del mano a mano Centro Por bajo Apareció para darle La cifra Por ahora Parcial 2-0 Lo está ganando El Albo Frente al virante Creo que así Así se va a definir La historia Increíble la defensa La pasividad De la última línea Del conjunto Visitante Remate de pierna De extra Ductilmente La mandó Al fondo De la portería 1-0 Minima Diferencia Hace un ratito Y ahora El segundo 2-0 Está el compromiso Lo gana El Albo Frente al virante En la pantalla De los bebés Juega Melillo La va entregando Para Franco Franco está por la banda De la izquierda Tiene que levantar el centro El cabezazo Va a llegar Sáquenla de ahí La sacan buenamente La entregan hacia arriba Para que se venga Celis Vanicharelli La va entregando Encortada para la llegada De guerra 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 Se manda guerra Va guerra Va guerra La pincho guerra Hay falta El árbitro No la ve William Boo Pero William Boo ¿Qué te está pasando querido? Remate hacia arriba Para Penco Penco que domina Penco que gana la pelota Se va terminando la historia Minuto 86 estaremos De la parte complementaria Bueno de tiempo corrido Bien digo Va jugándola Para que la entregue Días Se van hacia arriba Días 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 No llegan Están agotados Los jugadores del Albo Tienen que llegar Encortada para que se venga Penco 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 Que viene por la parte derecha González Quiere el gol del descuento Va al mirante Viene el centro Va por bajo Remate de pierna derecha Que no va a llegar La tienen que sacar de ahí Por lo bajo Aquí está el árbitro William Boo Marca el final Del compromiso Victoria 2-0 Del Albo Frente a la fragata En la pantalla De los videos bombásticos Gracias al parche De super ascenso Héctor Bracci Hugo Gauna Toda la gente La banda descomunal Que ha realizado Un trabajo Fenomenal Me encanta Vamos a dejar El link El enlace De descarga Para que usted Se puede hacer Con este Juegazo Bueno El Pro Evolution Soccer Usted lo necesita Tiene que Obtenerlo de manera Original Lo puede comprar Por cualquier medio Pero este parche Lo puede adjudicar A su consola Playstation 4 Por medio De un dispositivo USB O como a usted Le parezca conveniente Lo introduce Y ya puede disfrutar De la primera vez Metropolitana Gracias a los chicos De super ascenso El enlace Lo dejo en la descripción Del video Nos vamos a ir Con estas Que fueron Las mejores jugadas Del compromiso Nos vamos Le envío Un abrazo bombástico Para todos ustedes Pero antes Les quiero pedir Que deje Su like Que explote De comentarios Y también Se pueda suscribir Al canal Obviamente Lo que usted Lo va a hacer Gracias por todo Fíos See ya Und Nächste Woche ¡Yay!